Pese a todos los problemas que estamos abordando, pese a la tarea que tenemos por delante de superar definitivamente la pandemia, España ha logrado vacunar al 90% de la población mayor de 12 años. Hemos alcanzado 20 millones de compatriotas empleados, lo nunca ha visto. Y somos el primer país en recibir los fondos europeos gracias a que hemos cumplido con nuestros compromisos con Europa. Y eso es un motivo de orgullo para muchos, pero debería ser un motivo de orgullo para todos, para todos aquellos que se sientan de verdad compatriotas. Somos compañeros y compañeras y lo decimos con toda la humildad, somos compañeros y compañeras, lo decimos con toda la humildad, el espejo al que se miran muchas sociedades europeas. Por eso ahora que estamos viendo que sube la incidencia, yo lo que le pido a la sociedad española es que hagamos lo que hemos hecho hasta ahora, que confiemos en la ciencia y en la prudencia, vacunas y mascarilla. Y al igual que hemos sido un ejemplo para el mundo de la vacunación de nuestros mayores y de nuestros más jóvenes, vamos a volver a ser un ejemplo de vacunación al mundo de nuestros niños y de nuestras niñas. Distintas generaciones, pero un mismo orgullo, que es el orgullo de país, el orgullo de ser español. Gracias. Gracias. Gracias.